Esto es Grecia en Exa, familia, y estamos de vuelta. La noche en este lunes es espectacular, prometo bastante, porque aquí en la cabina de Exa tenemos una agrupación muy, pero muy especial, señores. Ustedes van a ver a través de YouTube. Si yo le digo que son dominicano, ustedes no me van a creer. Están con nosotros en la cabina de Grecia en Exa, los compas. Bienvenido, chicos. Por aquí está con nosotros Argenis. Argenis, está Efraín, está Joel, y ¿Quién se me queda? Y está también Anthony. ¿Cómo se sienten en esta noche? Cuéntenme. Chéverísimo, encantado de estar en tu programa. Es una bendición, un honor. Gracias por la invitación. Así es. Háblenme un poco de cómo nace esto. Esta agrupación, esta banda, ¿cómo surge esta unión entre ustedes? Primero somos del mismo pueblo. Estamos acá en Santo Domingo, somos criados entre caballos, en ranchos, venimos con esto desde pequeñitos, en la sangre. O sea, no es un personaje. Siempre sombrero, siempre bota, y nuestros padres escuchaban esta música. Claro, amamos nuestra música que la música dominicana. Sí. Y entonces, este momento de ahora, que vemos que el regional mexicano está mundial, los temas de tendencia de las redes son regional mexicanos. Sí. Es como que ahora es el momento de prender el bombillito. Se me prende el bombillito para el proyecto. Sí. Entonces, ¿qué más con mi hermano, que es como mi hermano, mi amigo, mi compañero copueblano, de Ocoa también? Nos enganchamos en el barco. Y aquí estamos fusilando la bachata de Amalga Dominicana para el regional mexicano. Mira, yo estoy impresionada con su apariencia realmente, porque de verdad que yo los veo y para mí ustedes dan México por las cuatro esquinas. Ustedes vienen de San José de Ocoa, que ha sido lo más difícil ya cuando ustedes crean esta agrupación, porque lamentablemente lidiar con gente, cada quien tiene un carácter diferente. En ese ámbito, ¿cómo ustedes se han manejado? Ha sido una bendición. Dios como que puso cada persona, la persona como que fue armando el, me ayudó a armar el rompecabezas. Bien, se ha manejado bien maduro el asunto de los carácteres, se hacen reuniones, siempre se pone a Dios en primer lugar y todo va fluyendo. ¿Y se llevan bien ustedes? Sí, súper, súper. Súper bien, se llevan todos. Él y yo siempre estamos peleando. ¿Y quién es el fuerte del grupo? ¿Quién? ¿Tú eres el fuerte del grupo? Sí, sí, sí. Agenis del carácter peligroso. Y háblenme de esta canción, El Hombre de tu Vida, que es la que ustedes están promocionando. ¿Por qué Joe Everas? Todo el mundo sabe que es un bachatero excelente de República Dominicana, pero ¿por qué él? ¿Qué tiene de especial? Aparte de que tomamos la bachata, son varios temas. Sí. Ese tema estaba, acababa de terminar, salí de mi estudio haciendo un arreglo. Y estaba en la cama, así, boca arriba, descansando, y me entro al Instagram de un DJ famoso, etcétera, y veo que pone el tema. ¡Bum! Y en un estadio bien grande, digo, ¡guau! La reacción de la gente me activó, yo digo, este tema es mundial. Sí. Y decidí hacerlo y encajó bien. Esa misma noche terminé la regla. Así es. Y algunos de ustedes, bueno, ya en general, ¿han pensado en algún momento incursionar en otro tipo de música que no sea corrido? ¿O piensan seguir siempre esta línea? Realmente, realmente, en primer lugar, buenas noches. Sí. A todas las personas que escuchan este programa. Ajá. Agradecidos de la invitación. Ajá. Darles las gracias a Dios por habernos permitido un día más de vida y por habernos permitido estar en este lugar. Nosotros nos enfocamos en ese tema, porque es un tema que es bien romántico. Sí. Entonces, los corridos y esa música regional mexicana, porque para aclararte esa parte, no solo estamos haciendo corridos. Ajá. Hacemos todo lo que tenga que ver con regional mexicana, donde encaja la... Nosotros incluso hacemos ranchera. Sí. Cuando es en vivo, podemos hacer corridos tumbados y diferentes tipos de corridos. O sea, que no estamos encajonados específicamente en los corridos. Claro. Y cómo ha sido la aceptación del público. Excelente. Cuando la gente los ve ustedes, cuando los escucha también, porque cantan muy bien, o sea, dominan muy bien los corridos. Y hay que hablar claro, o sea, esto es el futuro. Muchos artistas urbanos están también montando en esta ola. ¿Cómo le ha ido con las presentaciones? Eh, buenas noches. Gracias a Dios, súper bien. Con decirte que nosotros salimos en diciembre. Sí. Y en diciembre tocamos alrededor de 18, 19 fiestas. Wow, muchas. Sin tener promoción en televisión. Simplemente el grupo salió, comenzamos ya en noviembre. Ajá. Y ya en diciembre, el 2 de diciembre, arrancamos tocando fiestas. Y el público fue una aceptación increíble. Me imagino. Y en el Cibao, el grupo lo ha recibido súper bien. Y, bueno, muchos, muchos dominicanos ya consumen este tipo de música. Ustedes ya con el tema de los corridos, ¿qué artista en México es el favorito de ustedes? Al que ustedes ven, siguen, ¿cuáles? Bueno, entre mis favoritos está Grupo Firme. Ajá, Grupo Firme. Sí, ellos se encargan de esa fusión más del regional mexicano. Porque el regional mexicano entra en diferentes ritmos. Sí. Por ejemplo, ahora mismo tienes un grupo frontera. Sí, rompiendo el grupo frontera. Me gustaría grabar con un grupo frontera. Sí. Cumbia Urbana. Cumbia Urbana. Y para ti, para ti, ¿cuáles son sus favoritos? Cariño León. ¿Y para usted? Grupo Firme también. Ah, pero también, mandé la mano, mandé la mano todos. Sí. Y en algún momento, ¿con qué artista le gustaría hacer una colaboración? Estamos abiertos. Dominicano o... ¿Cualquiera? De gustarnos, nos gustaría hacerlo con todos los más grandes. Ahora mismo, Bad Bunny. Quedaría muy bien. Y regálenle, chicos, a la gente, sus redes sociales, donde pueden conseguirla, donde pueden ver su trabajo y un número también de contacto. Arroba los compas. Con K y sin S. Con K y sin S. Instagram, Facebook y YouTube. Y el número de contrataciones, 849-631-4396. 849-631-4396. Así es, pues gracias de corazón de San José de Ocoa para el mundo. Para nosotros es un honor que estén aquí en la cabina del Urban Party. Todo un placer. Y esta va a ser su casa siempre y cuando quieran. Así que esperamos vernos pronto, o aquí, o en el escenario, porque nadie sabe. Gracias, gracias. Pues gracias, no le cambies y quédate en sintonía. Esto es Grecia Nexa.